Bueno, bueno familia, aquí estamos con otro capítulo de AJ Costume. ¿Qué vamos a estar explicando hoy? Bueno, vamos a estar explicando los diferentes tipos de botellas que tenemos aquí. Estas son las bastante comunes que se están montando y esto ya un poquito más profesional. Y esta es la básica, pero vamos a ir una a una explicando. Ok, primero, esto es una botella normal, una botella original. Obviamente la ven grande porque esto es de una Toyota Tundra. No tengo aquí en el taller de espera, ni de forrones, ni de dacoma, etc. Pero es exactamente lo mismo. Como dice uno, no varía si las botellas originales son iguales. Esto es una botella de Tundra. Esta botella que está aquí es la famosa Visten 5100, como ven aquí. Visten 5100. También sí le falta el stock de aquí porque esto es una botella que se nos dañó, se rompió. Ya que le dieron un mal uso de la montura y terminamos cambiándola. Pero me sirve muy bien para la explicación. Esta que tenemos aquí es de el pana Giovanni que estamos montando una forrones que muy pronto la van por la calle. Esto es una Ibachi. No es la Ibachi Pro, pero tampoco es la básica. Es como la del medio. En cierto sentido, si ven, tienen aquí los eslabones. No sé si por aquí se logra ver, pero tiene parecido a estos eslabones. Igual que la Visten, eso es ajustable. Pero esta que tenemos aquí es la alena. Esta es la Dovison MRA, la 3-Way Adjustable. Como saben, tenemos muchísimas maneras de ajustar esta botella. Pero esta botella sí es ajustable. Esta también. Pero ¿cuál es la diferencia de estas tres botellas a esta? Ok. Vamos primero a la básica. Botella básica original de tu vehículo. Como ven, es una botella normal. Tiene su tomón de aquí y el tomón de acá. Pero como ven, no podemos ni subir ni ajustar la botella. Lo normal, compran unos calzos, lo más económico. Y él resuelve, compran un calzo de una, de dos, de tres, de cuatro, lo que sea. Y le va a dar la altura. Pero, independientemente, esta suspensión de aquí no le va a estar trabajando. ¿Por qué? Porque esto es una suspensión que está diseñada para stock. Ni más, ni menos. Si le ponemos un calzo, va a trabajar mal. Te va a trabajar más dura. No vas a traer el flex bien. Así que no te va a estar funcionando. Ok. Suspensión Visten 5100 y la IVAC. Esta que tenemos aquí, no puedo entrar a una explicación bien con el muelle, ya que está dañada. Pero, sí como quiera, puedo utilizarla. ¿Por qué? Ok. Esto es lo que se conoce como ajustable. Es muy buena botella, no es mala botella. No quiero que me la interpreten. La hemos montado muchísimo. Incluso, tengo varios clientes que ya están en turno para poder trabajar con esta botella. Y es excelente. Pero, quiero hacer la explicación de cuál es la diferencia de esta ajustable a este tipo de ajustable. Ok. Esta que está aquí, como ven, este es el Stage 3, Stage 2, Stage 1 y Original. Pero, a veces hemos tenido que van y me compran un coil de 600, 200, 400 libras. Este Stage automáticamente te va a dar una pulgada. Pero, como esta Visten trabaja con el muelle original de Toyota, si la dejamos aquí, se va a quedar original. Si la ponemos aquí, va a subir como una y un chispito más. Aquí va a darte las dos y aquí te va a dar las tres. Pero, cuando la lleves aquí, te va a quedar extremadamente sólida. ¿Por qué? Porque estamos comprimiendo este muelle, lo estamos llevando a lo máximo y no va a tener ese flex y por eso te va a dar duro. Ok. Una de las mejores opciones es montar este tipo de suspensión, como el que vemos aquí de A-Bag. Este kit de A-Bag, como vemos, es más o menos el mismo Stage. No se logra ver mucho, pero aquí, como ven, tienen un gapcito. Significa que dentro de esto aquí hay dos Stage más. Pero, este muelle, que está por aquí, este muelle es de peso. Si me muero una falla, creo que Giovanni me había dicho que creo que era de 200. So, que este Stage es para dar 200 libras. Ok, esas 200 libras no significa que es que va a aguantar 200 libras. No, es 200 libras por encima de lo que el vehículo tiene de peso original. Así que, esta botella está a 3 pulgadas y tiene un muelle extendido de 3 para el peso. Esta es la diferencia donde a veces la gente entiende, oye, mano, yo monté esta, AJ, pero como que no me trabaja. Le puse un mid bumper, le puse un bumper, le puse winch, le puse un rack, le puse caseta y el agua como que se me bajó de al frente. ¿Por qué? Porque el muelle que tienes no es lo suficientemente fuerte para aguantar ese peso extra al de la guagua. Eso pasa mucho con la Rock Country. O a veces montan esta visten, pero no le dan el ajuste necesario o se quedan con el medio original y no aguanta ese peso extra que le estamos poniendo. Ok, ya que expliqué esta área de aquí, que vuelvo de nuevo más ahorita a explicar mejor con el otro muelle que tengo de Dovison. Pero este setup ya está bastante explicado. Ahora vamos para la que es verdaderamente ajustable, porque está ajustable pero hasta cierto nivel. Ya este tipo de botella, como ven aquí con rosca, que viene la IMS, viene la MRA que es esta, también está la King, me parece que también está la Icon, está la Fox. Todo este tipo de botella que sea así, lo que se le conoce como un estilo de Coilover, esto es una verdadera botella ajustable. ¿Qué ventaja tenemos? Ok, ahora mismo esta botella de aquí a aquí, tenemos unas medidas en particular que nosotros sabemos para que te dé las 3 pulgadas. Pero este muelle que comparamos, este muelle es para 350 libras a 400 libras por encima. Así que este muelle, igual que este, está diseñado para el peso adicional que le vayas a montar a tu guagua. Pero ¿qué ventaja tenemos? Esta botella es 3 pulgadas, pero no necesariamente es 3 pulgadas, porque yo puedo de aquí a aquí, ya yo tengo una medida que me dio 3, pero yo puedo subirla y llevarla a 3.5. Pues puedo bajarla y de vez de que me dé a 3, me dé a 2, siempre y cuando tengamos un muelle. Nosotros jugamos bastante con los muelles, porque a veces yo vengo, pido un muelle un poco más largo o de más peso, pero aquí te la bajo para que te quede más soft y no te dé las 3 pulgadas, porque a lo mejor el cliente no quiere porque quede 3 pulgadas. Esa es la gran ventaja que tenemos de una botella genuina ajustable a una semi ajustable. Sigue siendo ajustable porque no quiero que malinterprete, sigue siendo ajustable, tiene tu ajuste, pero tenemos 3 opciones. Aquí tenemos más de 5 opciones. Así que esto es una verdadera ventaja a la hora de tu montar. Si tú logras tener la cantidad de dinero para poder comprar, o la IMS, que es de las ajustables más económicas que hay y de muy buena calidad, porque es buenísima, no es porque nosotros somos dealer oficial de venderla, sino que la hemos usado muchísimas veces, trabaja súper. ¿Por qué? Porque tienes esa ventaja de decir hoy las quiero 2, mañana las quiero 3, quiero subir a 3.5 y no vas a tener ningún tipo de problema ni alteración a la hora de tu suspensión. En esta podemos seguir subiendo, pero a lo mejor si le añades peso vamos a tener un problema porque el muella tiene que ser largo y ella no te va a dar más ajustes del que debe. Así que este 0 que estamos aquí es lo que estamos viendo, lo que a veces muchas personas me preguntan, Ale, que es una botella ajustable o no logro entender bien ella y qué diferencia tenemos de calzo ajustable y a full ajustable. Pues estas son las tres variables que tenemos. Esta es full ajustable, tiene rosca completa y podemos seguir ajustando todo lo que nosotros queramos por ahí para arriba y por ahí para abajo. Obviamente el tema es para arriba, más dura te va a quedar porque va a quedar más dura. Pero tenemos esa ventaja de básicamente esto. Yo podría decirte que yo he llevado unas botellas de aquí a aquí más o menos con diferentes muelles y he sabido dar la 3, 3.5 incluso. Una de las Nissan que hice, es un troquito que nosotros tenemos acá, la logramos llevar casi casi a las 4 pulgadas y no tuvimos ningún tipo de problema con este tipo de botella. Así que la IMS, que es exactamente esta misma, lo único que no tiene la reserva, trabaja excelentemente bien. La IVAC y la VISTEN son buenísimas, la hemos usado muchísimo. Incluso mi guagua me voy con VISTEN 5100, ya que es la única compañía que trabaja para ese estilo de guagua, la suspensión que quiero montar. Luego estaré explicando por qué decidimos irnos con esta botella y nuestra guagua, pero eso es otro video aparte. Así que esto es una aplicación que quería hacer, que mucha gente me ha estado preguntando, muchísima gente ha tenido muchas inquietudes en cuanto a esto. Así que este tipo de setup es lo normal que vemos aquí en Puerto Rico. Botella original con calzo, las dos maneras de ajustar y la full ajustable. Así que, ¿verdad? Espero que entiendan cualquier cosita que necesiten. Ya saben, nos pueden conseguir por Instagram, por Facebook y también por YouTube. Nos pueden preguntar. Así que familia, aprovechen que estamos toditas aquí. Las tenemos. Cualquier pregunta o cualquier duda, podemos aquí estar para contestarlas. Así que nada, espero que les haya funcionado este video explicativo de lo que son los diferentes tipos de botellas y también las diferentes ajustables que hay. Así que nada, familia. Se me cuidan y espero que disfruten este video. Bueno, ya que en el video que vamos a estar subiendo, voy a estar explicando lo de las botellas, diferentes botellas ajustables. También quiero hacer una explicación de algo aquí que me sucede muchísimo y en esta guagua puedo usarla de ejemplo. Ok, mucha gente me pregunta o me ha pasado también que montamos botellas y el software le tiende a dar a la botella. Algo bien importante que hay que tener en mente en este sistema de IFS, tanto las Toyota, las Nissan, las Ford, no importa. Después que sea IFS y el estilo de barra de software esté aquí o esté por atrás y la botella esté cerca, siempre hay que tener eso en mente. Uno de los factores, cuando decimos la vamos a llevar a 3.5, a 4, no necesariamente la botella te va a llevar a esa altura. Necesitas, como ejemplo de aquí, te necesitas un Opel Controller. Este es uno de los brazos mejores en el mercado, el Total Chaos Application. Ellos son de los mejores, se dedican a hacer kits para bajas y long travel. Así que en este sentido, esta guagua está preparada para eso. Este es un brazo univor, como ven, es una bolita, no tiene ball joints, o puede tener el ángulo, como ven ahí, súper agresivo. Pero la explicación más que quiero dar es esto que está aquí, que es esta piecita que está acá. Esto es un Swade Bar Relocator. Ok, esta pieza hace que el Swade Bar pueda moverse para esta área de acá y adicional le da una pulgada para abajo. Y hace que todo este kit no esté en estrés y tenga más travel a la hora de articular. Así que ahora mismo, este kit, cuando le pongamos este sistema de Swade Bar y el Deep Drop, que es Deep Drop, son... Tengo un momentito, le tengo algo por aquí. Esto, este tipo de cosas, el Deep Drop y el Swade Bar kit, ayuda a que él pueda llevar a las 3.5 o hasta las 4. Como saben, 4 no se puede, pero sí se puede llevar a 3.5, que es lo que estamos intentando hacer en esta guagua. Así que a esta se le va a estar montando el Swade Bar Relocator. Todavía hemos montado el diferencial y por ahora no lo vamos a montar. Queremos hacer primero unas pruebas primero. Pero sí el Swade Bar Relocator lo vamos a hacer para que ese Swade Bar dé para allá y tenga más flex a la hora de articulación. Ahora mismo ya está la articulación máxima. Y como ven, miren, aún así que está en estrés, todavía no da. Pero, ¿por qué? Porque ahora vamos para el otro lado, para que puedan entender lo que estaba explicando. Vamos rapidito por aquí. Y, ok, perfecto. Este kit todavía no hemos desarmado. Esta es la botella que vieron en A-Bag que estaba mostrando. Este kit todavía no está desarmado. Pero, miren este Swade Bar, cómo está. Y no sé si se logra ver, no, no logramos verla allá. Pero este Swade Bar está más pegado para allá que para el otro lado que enseñé. Con este Swade Bar Relocator, miren, estos son los tornillos originales que entran en estos dos poquetitos de aquí. Y este que está aquí y este que está aquí es lo que va a hacer que la base del Swade Bar me la corra para el frente y va a hacer que este Swade Bar y este Link no esté tan pegado y en una botella ancha como aquella no me toque porque tienden a tocar. Cuando hace una articulación heavy, esto sube y toca. Tú separar el Swade Bar para allá hace que la pieza no te toque y este Swade Bar no toque con la botella. Así que esto es muy necesario a la hora de pasar de 3 pulgadas al 3.5, 3.75. Esto es súper necesario al igual que montar el Opel Control Arm de ángulo. Así que es una aplicación que quería aprovechar ya que en este agua lo vamos a montar y no todo el mundo lo monta porque aquí estamos haciendo una transformación completa. Quería aprovecharla y explicar ese detalle que muchísima gente me ha estado preguntando que es un Swade Bar Relocator o qué función hace, esa es la mayor función. Hace que este Swade Bar se mueva para allá, me dé más articulación, más flex y evita que me toque la botella con el Swade Bar a la hora de articular. Así que nada, lo dejamos comer a esta vistita de A-Bar con Total Chaos, pero yo creo que se me mejore. Vamos a ver, vamos a ver si es pelá, vamos a ver si es pelá. Uy, esa botellita, Dovison, ya mismito colocamos la reserva, estamos viendo si la ponemos aquí o la ponemos acá. Eso ya mismito van a ver el resultado final de ese kitcito, les voy a estar enseñando esa área de ahí. Así que nada, quería que estuvieran en mente esa idea y lo que causa el Swade Bar Relocator. Así que los dejamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!